La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas plegaria de completas oración antes del descanso nocturno correspondiente al día viernes dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno tú a quien he buscado señor en este día a quien he escuchado dame el reposo de esta noche tú a quien he cantado señor en este día a quien he orado dame el reposo de esta noche tú a quien yo he negado señor en este día a quien he amado dame el reposo de esta noche amén señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia antífona del salmo 87 oración de un hombre gravemente enfermo señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se menublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrones pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia lectura breve del libro de profeta jeremías capítulo 14 tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones señor dios nuestro responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos señor dios todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén ah